Hola, soy yo, Zulma. Hoy, todos los creadores de YouTube, todos los que hacemos YouTube o los YouTubers, estamos pidiendo porque todos seamos Ucrania, porque todos ayudemos a los niños de Ucrania. Por eso, estamos pidiendo y dando a conocer un video con las instrucciones para que puedan donar a la UNICEF y así ellos poder ayudar a los niños que están siendo afectados por esta guerra y de los cuales no tienen la culpa, pero están metidos en medio. Tenemos muchos casos y muchos padres donde los niños no entienden lo que está pasando. Así es el mundo de ellos. Pero es lo que más amamos en el mundo. Y yo les pido que si ustedes pueden donar, háganlo. Yo les voy a dejar en mi canal las instrucciones y un video para que lo puedan seguir al igual que en mi página de Facebook. Gracias de corazón por su ayuda. Esto es una fisioterapia y ejercicio en casa. Recuerden, todos somos Ucrania y por los niños debemos mover el mundo. Gracias.